Hola, queremos invitarte a través de este vídeo a que puedas acompañarnos el próximo 21 y 22 de septiembre de 2017 en Santo Domingo, República Dominicana, a la celebración del Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno. ¿Por qué nuestras sociedades están al límite? Es una buena pregunta que vamos a tratar entre todos de desmenuzar y entender cómo la comunicación de hoy, la que nos envuelve a todos, está afectándonos de manera directa. No sólo a nosotros como ciudadanos, sino también a nuestros gobiernos. Es importante comprender las claves que esta comunicación mueve en cada uno de nuestros países. ¡Anímate! Vamos a estar en la hermosa República Dominicana todos juntos. Acuérdate, 21 y 22 de septiembre. Haz tu reserva.